Entregué las medicinas, ella me estuvo planteando todo lo que ha pasado, todo lo que ha tenido que sufrir y nada, él hizo un video, ya voy para la casa, le hice un video ahí Dijo, no, ¿cómo te vas a curar? No, espérate, no, fuimos para el policlínico Y ya te le digo que el dolor... ¿Y de cuántos días llevaba sin antibióticos y sin eso? Sin nada, sin ponerte nada, para curarte la lesión esa que tiene allá atrás Tú no te la has visto, pero te la tienes bastante fea A la hora fue que yo la vi y te pusieron mecha y te la dejaron Lleva como 12 días sin antibióticos Porque es que no aparece la cifra, imagínate, mi nieto me compró 3 cifarecinas a 150 pesos cada uno Yo no soy millonaria, ni tampoco tengo un sueldo para pagar la cifarecina ¿Cuánto tú cobras mensuales, Sergio? Nada, porque yo soy además de casa El que trabaja aquí es mi esposo ¿Y cuánto gana el mensual? Mensual, lo que pueda porque él le visita a cero y él no es de los careros, él es de los que menos vienen Ya, está bien Nada, es lo que más o menos para que el mundo sepa cómo estamos viviendo, la realidad No, pero los pobres como viven A ver, así viven, vayamos, vayamos, la capital de Granma Me enseñe mi cuarto para que tú veas mi cuarto Mira cómo, mira, así vivimos mucho aquí los cubanos de a pie No lo que dice el ministro de Economía, Gil De que los cubanos, que él es un cubano a pie Mira, Gil, así viven los cubanos de a pie, mira Así es como viven, mira Así es como viven los cubanos de a pie Sin medicamentos No La atención no va a faltar porque todavía quedan buenos médicos Sí, así mismo Pero a ella, a otra vecina más que estaba también ahí, que quiso plantear un problema Mira, otro viejito más o menos, miren Así viven los cubanos de a pie Aquí, así es como viven los cubanos de a pie Mira, esta es otra vecina Mira para acá Mira las condiciones, mira Mira cómo yo vivo Bien, el estado social quedó de ayudarme y nunca vino O sea, paraban a las puertas Ah, sí Te vamos a dar un trabajo Era trabajo con un niño que era enfermo Un niño que nació con una mala formación congénita Mira lo que me han dado Nada Todo esto lo he luchado yo, arreglado a pobres Ya tú has ido a todas las instituciones Yo y el gobierno Tuve dos años y medio yendo a un gobierno Y al final, me pelotearon como le dieron la gana Me cansé ¿Y tú tienes algún salario? No, yo no trabajo No trabajo Lo que yo pueda conseguir es la malentaza Y que alguien me llame para trabajar No tienes una jubilación Nada, yo no tengo nada Ya Y vive sola con tu hijo aquí, ¿no? Con el niño nada más Ya ¿En qué grado está él? Él va para la séptima hora Para la séptima Ya Mira caballero, así viven los cubanos de April ¿Viste Gil? Bien Y así podemos ir a casi todas las casas de Guayao Y nada, para que vean Para que vean Los que mal gobiernan este país Cómo viven realmente los cubanos de a pie Entonces ya yo estoy en la casa No me dejaron hacer directa Me la tumbaban como vieron Como veían ahí Entonces, mi gente Nada Esa es mi directica de hoy Voy a Voy a ver los videos Hice los videos por el teléfono O sea, por el video normal De la situación de la paciente De lo que pasó en el hospital De que no hay medicina de ningún tipo Yo le doné Cinco bulbos de rocefín Para que resolviera el problema Ahí está el video Que no sé si logró Subirse De la lesión que tiene en la espalda Un antra Que tiene Es un orificio Más o menos de este tamaño Que tiene ahí Con Con mecha Le pusieron mecha ahí Lo tiene ahí O sea, en el hospital Le dieron de alta No sé Vuelvo y repito No sé si se subió a esa parte ahí Le dieron de alta Porque no hay antibiótico La mandaron con ciprofosacino Para la casa Aquí no hay ciprofosacino En ningún lado Se hizo una cura En el policlínico Y mandaron a la hija A que le hiciera la cura La hija que no es ni enfermera Ni es nada Pero bueno Entonces ya yo le di el rocefín Eso va a resolver La situación Por lo menos en tres días Aplicándose el rocefín Va a resolver O debe resolver Y Mi abuela como vieron Está bien En un video O sea, hice directas corticas Porque me las tumbaban No era porque yo Que tumbaba Me las tumbaban No me dejaban No me dejan hacer directas No sé ahora Qué tiempo duraré aquí Y nada Así está Cuba Así está Mi pueblo Así están los cubanos De a pie Voy a Voy a hacer los videos Voy a editarlos Voy a tratar de comprimirlos Voy a subirlos Para las redes sociales Para que vea El ministro Gil Cómo viven Los cubanos De a pie ¿Entiendes? Cómo es realmente Viven los cubanos De a pie En Bayamo En la capital de Grama En la ciudad Monumento Esto no es monte Esto es ciudad Cómo viven en una ciudad Los cubanos de a pie Y las condiciones Que tienen de vivienda Las condiciones de alimentación Y las condiciones Higiénico-sanitarias Así como las condiciones De salud En que vive Realmente El cubano de a pie El que no tiene Un gusano Que vive en el extranjero Y le mande un dólar Ese cubano Que no tiene Un gusano Para que haga Puentes de amor Y le mande un dólar Ese cubano No tiene vida En este país No tiene cómo vivir No tiene cómo respirar ¿Entiendes? Y ustedes le llaman Los revolucionarios confundidos No, aquí ya no hay nadie confundido Aquí ya todo el mundo está claro Entonces, mi gente Nada Mi directica de hoy Fue para esto Ser recíproco Todo el mundo pidió Por mi abuela Las vibras llegaron Mi abuela está en la casa Está bien Y esta es mi manera De ser recíproco Con todos aquellos Que de una manera u otra Me apoyan En las redes sociales Físicamente Espiritualmente Y de todas las maneras Que se puede apoyar A un ser humano Es mi forma Y nada Vuelvo y repito No sé si subieron Las directas anteriores Que se iban cortando Me la iban tumbando Espero que la vean Cómo está la lesión De la señora En las condiciones Que vive la señora Le hice un video Por el teléfono normal Voy a tratar de editarlo De comprimirlo Para que no pese mucho Y pueda subir A las redes sociales Y que todos lo vean Nada Yo sigo en casa Estoy bien Y que sea lo que Dios quiera Vuelvo y repito Anticomunistas siempre De la izquierda De la izquierda del mundo Estamos cansados Los cubanos Estamos hasta los timbales De la izquierda No queremos saber Más de izquierda Todos los izquierdos Son esos que andan Por España ahora Y los de Estados Unidos Que es Puente de Amor Los cubanos No queremos saber de izquierda De izquierda Tenemos 63 años ya Y esto es abajo La dictadura Abajo el comunismo Abajo el PSC Y todo lo que tenga Que ver con la izquierda Porque todo esto Es lo que ha traído Como resultado Lo que está viviendo El pueblo hoy en día Más nada Más nada que eso Y las mentiras Que siguen echando Por el televisor Las mentiras Que siguen echando Por todos sus medios Informativos La realidad Es lo que yo Hice hoy La realidad es Como está viviendo La gente que firmé hoy Y la realidad es Como está viviendo Así el pueblo de Cuba Eso es lo que tienen que hacer Los verdaderos periodistas Ir a las casas Ir ver las necesidades Y sin editarlo Y sin hacer más nada Subirlo para las redes sociales Este tipo de denuncias Es lo que tienen que hacer Los verdaderos periodistas Yo no soy periodista Yo soy médico Pero yo si le muestro al mundo La realidad De el cubano a pie No la que le muestran ustedes Y más nada Es Padre Vida Mi gente Padre Vida Y seguimos en contacto Seguimos conectados Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil